Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buen día. Buenas noches, profe. Y Geli, dos días, ¿verdad? Está muy frío el día de hoy. Sí, con tanta actividad y mucha agua que nos dejó el profe mate. Válgame Dios, entonces fue Eva lo que los tiene agobiados. Miren, lo que tengo planeado para el día de hoy o programado es trabajar precisamente en la plataforma, en la tarea 11A. Lo que puedo hacer, dado que tenemos dos horas, también hay planeada otra actividad que es un resumen. ¿Qué les parece si lo hacemos en diferente orden, pues, para que despejen un poco la mente? ¿Les parece? Sí. Ok, miren, las actividades son las siguientes, ¿no? También es hacer una investigación, nada más permítanme modificarle a las actividades, a la asignación, para que les aparezca de una vez la otra, la que está planeada para la segunda hora. Y ustedes hagan primero el resumen y después hacen la tarea de Eva. Incluso se las voy a abrir a las dos, durante el periodo de las dos horas, para que, pues, ustedes elijan, ¿no? No, yo sí quiero seguir trabajando con Eva y así lo podamos hacer. La voy a programar para que salga a las ocho. Son las ocho tres a las ocho cuatro. ¿Profe? Dígame. Pero subió dos actividades para las nueve. No, para las diez. Entonces, ¿van a ser tres actividades hoy? No, son dos. Ah, ok. Para las diez. Exacto. De ocho a diez son dos actividades. El orden que yo tenía contemplado es hacer primero la tarea de Eva porque fue lo último que hicimos, la ley de gravitación universal. Pero les dejo abierta la, digamos, la puerta para que ustedes elijan hacer primero la segunda actividad y luego ambas cierran a las diez. O sea, tenemos un periodo de dos horas para hacer esas dos actividades. Ahí les acaba de aparecer. Una de ellas es la tarea once A de la plataforma Eva. Igual, ustedes pueden ingresar de una vez si gustan. Y la actividad número dos es un resumen de las leyes de Kepler. Hay que leer ahí muy bien lo que les pide en cada una de las tareas, sobre todo en el resumen. ¿Cómo debe de ser? ¿Y qué debe contener la tarea? El resumen es una actividad muy ligera puesto que mi intención era que no trabajáramos con números las dos horas, ¿no? Con dos temas diferentes, sobre todo. ¿Alguna duda para iniciar? Profa, entonces ambas cierran a las siete. Sí, digo, a las diez. Sí, a las diez se termina la clase. Es que pone ahí que cierra a las nueve. Eso, Carlos, déjeme ver. Las pongo que ambas cierran a las diez. Ahorita por eso no se estresen. Lo único es que necesito que ya inicie el trabajo. Dígame, ¿tiene alguna otra duda? Lo que pasa es que le acabo de preguntar si eran dos actividades, pero se subieron tres. Válgame, Dios, déjeme ver, entonces. Entonces estamos asustadas. No, ¿saben qué? Creo que esto va a generar mucho descontrol. Empiece con la tarea 11A, porque creo que por ayudar, creo que estoy empeorando, lo estoy estresando más. ¿Qué tareas, déjeme ver, se les pusieron? Déjeme ver. ¿Sabe qué es que estoy en otro grupo? Estoy en el grupo, aquí en las modificaciones. Déjeme ver qué pasa. Ok, ya sé qué pasó. La actividad que dice ejercicios de trabajo no es para ustedes. Me confundí de grupo. No hemos visto ni siquiera la actividad esa de trabajo. Déjeme entrar ahí. Para programarla para mañana. Entonces nomás es la 11A y el resumen. Así es. Esta de ejercicios de trabajo está programada para mañana. Creo que ahí me confundí con la hora. Ahorita la modifico. Mañana a las 11. Con tanta cosa se me... ¿Listo, jóvenes? ¿Ya ingresamos a la tarea? O el resumen? Los placedos. ¿ондás? ¿Qué da? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo parece? ¿Puedo? ¿Con 발라? Ok, lo malo es que ahí les va a quedar la actividad, ¿no? Pero ya se les modificó la hora. Lo que tenemos para hoy, entonces, es la tarea 11A y el resumen de las leyes de Kepler. ¿De dónde voy a sacar la información del resumen? Igual, tienen dos opciones. Ahí dicen las instrucciones. Una de ellas es entrar a Eva a la lección 11 o la otra irnos por Héctor Pérez Montiel. Les voy a hacer ahí nada más, o les voy a recalcar que en el resumen, lo que ustedes necesitan es tener congruencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que están escribiendo ustedes ahí se manifieste. Por ejemplo, la primera ley de Kepler habla de las órbitas de los planetas, la trayectoria que siguen los planetas cuando están haciendo el movimiento de traslación, qué figura geométrica forman. Cuando los planetas van en el movimiento de traslación, jóvenes, ¿qué figura geométrica forma su trayectoria? Una elipse. Así es, es una elipse. ¿Y qué es una elipse? Dos parábolas encontradas, ¿no? Eso dice la primera ley de Kepler. Bueno, dice más palabras, pero básicamente es eso lo que concentra. Ahora, ustedes tienen que apoyar esa ley con un dibujo, ese dibujo que parezca una elipse, porque algunos me argumentan, no, es que en el dibujo que le copio viene círculo, pero pues ahí se está contradiciendo, ¿no? Lo textual con lo escrito. ¿Sí me explico a lo que voy? ¿Todas tienen que llevar dibujo? Sí, son tres y los dibujos están muy sencillos. Es dibujar una órbita nada más. Por eso es importante que primero lean, ¿no? No, no se predispongan. Primero se van a dar cuenta que la ley es muy corta y el dibujo es extremadamente sencillo. Maestra, ¿el resumen lo puedo hacer en la computadora o tiene que ser en el cuaderno? No, tiene que ser en el cuaderno, así como dice la actividad. Porque si lo hacen en la computadora, ponen información de más, información que ni siquiera leen, ¿no? Entonces me dificulta más la lectura y probablemente no lo lean. Nada más copien y peguen. La idea es que ustedes lo comprendan y luego lo escriban. Y como le decía Emiliano, las leyes no pasan de tres renglones, son muy sencillas. Así como, ¿y qué son las leyes de Kepler? Son las leyes del movimiento planetario. Habla exclusivamente de cómo se mueven los planetas y por qué se comportan de esa manera. Me refiero en el comportamiento porque ahorita podemos ver nosotros, pues, días que tienen poca luz, ¿no? Se oscurece muy temprano. Porque en el verano los días se vuelven con más luminosidad. Tiene que ver a la cercanía que tenemos con el sol y con la velocidad que se mueven, algo así. Pero ya les adelanté mucho. Mejor me espero. Mientras ustedes terminan o trabajan, voy a iniciar con el pase de lista. Así es que les toca matemáticas antes que física. No, nos toca primero física y luego matemáticas. Ay, ¿por qué me dijeron que tenían muchas cosas de la plataforma de matemáticas? Porque el lunes nos dejó dos tareas y el martes otras dos tareas. Ah, ok. Pero no... Bien, puro Eva. Puro Eva. Sí, lo que pasa es que, bueno, aquí Eva, yo, utilizando la plataforma, aquí nos está beneficiando bastante porque no hay libro y aquí lo podemos... De donde estemos podemos accesarnos sin necesidad de cargar con el libro. Esa sería una ventaja. Pero pues sí, ahí a lo mejor sí dejamos todo para el último. Eso puede ser el... Porque el lunes para el jueves ya pasaron varios días. Pero, en fin, esa es otra historia. Bueno, les voy a cambiar la pantalla para que se vayan viendo en... Inicio con Afner. Profe, ¿cuál tenemos que hacer primero? Es que el de Eva cierra a las nueve. No, empiecen con el resumen y después, Eva, ahorita voy a cambiar las fechas, no pasa nada. Ay, profe, sí, ya empecé con Eva. Está bien. Ok. No, vuelvo a cambiar las actividades porque lejos de ayudarles creo que los confundo más, ¿no? La idea era que despejaran su mente, pero por lo poco que escuché, no son todos, ¿verdad? Los que estaban haciendo tareas. Yo, yo sí estoy haciendo tareas. Ah, profa, antes de que inicie el liste le puedo preguntar algo. Sí, sí. Este, ¿cuántos puntos tenemos, cuántos números después del decimal tenemos que poner? Cuando es el resultado final, la notación científica, dos. Con dos es correcto. Pero si, por ejemplo, en la plataforma usted le arroja un resultado como... Lo voy a poner ahí, aprovechando que tengo la pantalla. Si a usted le da un número que tenga tres, no hay ninguno. En el caso de que mis datos que me está dando aquí tenga tres, hay que usar los tres. Pero en el resultado expresamente puede usar dos. Ok, pero en las operaciones... Ahí sí hay que usarlos todos. Hay que usarlos todos. Todos o si no tres después del punto. De los que me da como datos el problema, sí hay que utilizarlos todos. Si este, por ejemplo, me diera seis punto cuatrocientos veintinueve, algo así, hay que usarlo todo. Ok, ok, está bien, gracias. Abner. He dicho presente, Abner, ¿verdad? ¿Abram? ¿Abram? Presente. ¿Alexia? Presente. ¿Alexis? Presente. Alexis Eduardo, ¿verdad? Siempre le pregunto lo mismo porque se me olvida que hay dos Alexis. ¿Sí, verdad, Eduardo? Sí, pero... Ok, gracias. ¿Alexis Otto? Presente. Ana Valeria. Presente. ¿Carlos Cornejo? Déjeme ver el chat. Se me hace que Carlos es del chat. Sí. Por lo que escuché, se decidieron iniciar con la plataforma, ¿verdad? Está bien. Nada más la persona que esté muy atribulada con el trabajo o que venga muy... Empiece con el resumen y no hay ningún problema, ¿eh? Nada más para los que, si acaso alguien se acaba de incorporar. Bueno, no está Cornejo. ¿Carlos Damián? Presente. ¿Carlos Cifuentes? Presente, profe. ¿Celia? Presente. ¿Crista? Aquí. ¿Daniel Alejandro? ¿Muñoz? ¿Diego Emiliano? Presente. ¿Emiliano Aguayo? Presente. ¿Emad? ¿Aje? ¿Aje Mora? ¿Fausto Antonio? Presente. ¿Gail Iván? Presente. ¿Yancarlo? ¿Yancarlo Blancarte? ¿Ilen? ¿Itzel? Presente. ¿Jesús André Chávez? Presente. ¿Juan Manuel Campas? Profe, Juan Manuel le surgió algo y dijo que no iba a poder asistir, pero me comentó que había hablado ya a coordinación. Bueno, ok, muy bien, tomo nota. Gracias. ¿Kevin Camarillo? Presente. ¿Lisvia? Presente. ¿Natalia? Presente. ¿Paola? Presente. ¿Raúl? Presente. ¿Saúl? ¿Saúl Pérez? ¿Crepán y Santos? Presente. ¿Valentina Gutiérrez? Presente. ¿Vanessa? Presente. ¿William? Presente. ¿Civdy? Presente. Muy bien. Entonces, Juan Manuel. Emma. ¿Daniel Alejandro está? ¿Está? 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 Gracias. Gracias. ¿Cómo ingresar esa notación científica en la calculadora? Me dicen, por favor, si alguien tiene dudas. Profesor, yo tengo una duda. Si me da la distancia, para sacar radio, nomás lo digo entre dos y al cuadrado, pues el cuadrado, ¿no? No, no, no. Ahí cuando habla de radio, si se fija aquí en la pantalla, la distancia se representa con R. R me representa la distancia entre los cuerpos. Ok, gracias. Ahí en la pantalla, de hecho, les voy a volver a poner en el chat la fórmula y todo para que les quede ahí como registro. ¿Anda? En el resumen, no le pongo quién fue como que la persona que, lo del astrónomo y así, o sea, porque no lo pide. Sí, de hecho, de hecho, ahí en el resumen en eso consiste, ¿no? Sí, está en la plataforma. Ahí le da una breve introducción de cómo se llegó a eso, ¿no? Habla un poquito de Copérnico, de Galileo, así muy breve, hasta llegar a Kepler, que es el que enunció estas leyes del movimiento planetario, que son las que nos rigen. Ustedes han visto en otras asignaturas, creo que en geografía, hablaba de la teoría geocéntrica, ¿se acuerdan? La heliocéntrica. Ya Kepler ya manejaba la heliocéntrica, ya traía las bases de las otras personas. Pero sí, escríbanlo, por favor. Sobre todo, léanlo, porque, pues, de ahí, en el examen de ahí se puede preguntar varias cosas, ¿no? Y a veces decimos, es que no lo vimos. A lo mejor no lo menciono yo, pero estaba en la lectura. Que ese es el objetivo de ese resumen, ¿eh? Les puse ahí las capturas de algunos ejercicios resueltos en el chat. Vean que lo que está marcado con amarillo es donde ustedes van a utilizar la tecla exponente. Gracias. 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 gravitatoria por m1 por m2 sobre la distancia al cuadrado. Eso me dice la fórmula original. ¿Qué es lo que quiere despejar, Stephanie? Una masa. Una masa, m2. Ahí está. Usted me va a ir diciendo, yo voy a escribir nada más, ¿qué es lo primero que quitaríamos para dejar sola? Por eso la encierro con el objetivo de aislarla, ¿no? De dejarla sola. ¿Cuál es la primera regla para despejar algo que está arriba? Fuerza por radio al cuadrado. La paso multiplicando, me queda fuerza por radio al cuadrado. ¿Igual a qué? Dígame, ¿voy escribiendo, Stephanie? Ah, grave, grave. ¿Cómo era? Constante, dígale constante. Constante. Más a uno por más a dos. Por más a uno por más a dos. Ok. Seguimos en lo mismo, ¿no? Vamos a despejar m2. La vuelvo a encerrar. ¿Qué dice la siguiente jerarquía? Si quiero aislar esto, ¿qué hago con estas dos variables? Me fijo. ¿Qué operación le están haciendo? Multiplicando. Y del otro lado, ¿cómo nos quedaría, Stephanie? Si aquí son multiplicadores, del otro lado, ¿cómo? Divisores, ¿no? Y esta, este par de constantes son inamovibles. ¿Qué significa? Que ellos ya tenían un espacio reservado. Estas que vienen, porque vienen de un lado a otro de la igualdad, son las que van a pasar dividiendo. ¿Se fija? Y ahí lo que usted hizo, porque lo hizo usted, ¿no yo? Estoy despejando m2. Ok. Y así lo tiene que hacer con todas, Stephanie. En el caso que usted quiera despejar otra variable, siempre enciérrenla para aislarla. Esa es la idea de aislarla. Y primero se empieza, si tenemos algo como división, pasándolo del otro lado. Gracias. 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 Y el ejemplo ahí arriba para que lo estén siguiendo. Gracias. 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 A medida de distancia siempre tiene que estar metros, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. La que manda ahí, digo, la que manda me refiero a, o la referencia es la constante. Vean las unidades que tiene la constante Ahí aparece el metro Esa es la que nos va diciendo Y las masas en kilogramos Porque la constante viene en kilogramos En la fórmula así como quedó ¿Es F menos sustancia? No, es por ¿Y el de abajo también es por? Sí, todo es por Ahí no hay ninguna suma Ninguna variable se suma Entonces Es que como hago el punto ahí con el dedo así nada más Nunca me queda tan perfecto Si dígame Ponemos el enunciado Que es lo que está en azul Y ponemos lo que está abajo Que son nomás letras en negro Letras en negro ¿Se refiere a una fórmula que viene en la número 3? No, en cada una Hay que ver que viene el cuadro azul Que es donde viene el enunciado Luego viene la imagen Y abajo de la imagen dice así como que Esta fue una de las primeras aportaciones No, 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 nada más la pura ley Y nada más Por ejemplo En la número 1 Aparte de remarcar la elipse O sea que se vean como elipse Dice los planetas Yo sé que el dibujo nada más trae el sol Y trae un planeta Pues por ahí dibujenle otro Para que se vea más alusivo Que es el sol Y los planetas Recuerden que esa imagen La tenemos bien encasillada ya Desde la primaria Dibujamos los planetas Y todo Nada más con dos al menos Que no se vea uno nada más Gracias Ok Gracias 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 Profe Estoy teniendo problemas En un Un problema Porque me da 1.99 Y las respuestas La más cerquita es Ah Sería dos ¿Verdad? Sí El dos Ah ok Ya Siempre y cuando Siempre y cuando corresponda El exponente Más que la base Como son números tan grandes Ahí lo que Bueno Todo importa Pero lo que no debe de variar O que debe ser idéntico Es el exponente Ah Es que en esta No hay exponente Porque eran números Muchitos Ah no Entonces sí 1.99 La que más se le acerca es dos Ok Gracias Gracias Y Gracias. 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 Le da la distancia. Sí. Es que representa la distancia entre los cuerpos. Me da una masa y el radio. Pero le pide la otra masa desconocida. Que problema es ese. Es. queenhuis. En las seis, tienes que sacarla de la tierra, de Internet, porque no te la da, pero a veces de una constante. Exacto. Lo que dice su compañera, o vienen otro problema, pero igual se la digo, la masa de la Tierra es 5.97 por 10 a la 24. Ok, muchas gracias a las dos. La pongo aquí en la pantalla, es una constante, lo que dice su compañera es correcto, ustedes, la masa de la Tierra como es una constante, la buscamos, así como de todos los cuerpos que, si es la masa del sol y todo, pero creo que en la tarea no se los arrojan ese problema, porque en los otros vienen, en uno de los otros 5 hace mención, pero aquí se las escribo, 5.97 por 10 a la 24. Itzel, en algunas plataformas menciona 6, ¿verdad? ¿Cuánto encontró usted la...? No, yo la puse como, la usé como la usó usted. Ah, ok, muy bien. Sí, porque otros sitios utilizan el 6 redondeado para memorizarla más rápidamente. Este es un 9, me quedó un poco extraño, pero este es un 9. Es que el punto casi no se nota en su pantalla, ¿verdad? Cuando... Sí, como lo hago con el dedo, nunca me quedo, lo voy a procurar hacer así. Para todos, esta es la masa de la Tierra. Ok. Gracias. 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 ¿Cómo vamos jóvenes? Es importante que me vayan diciendo si tienen dudas. Gracias. 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 No, a las 10. Ah, es que ya terminé Eva, pero pues estoy pasando los problemas a la hoja y pues voy a tardar un ratito. No, pero las dos actividades cierran a las 10. Ok, gracias, porque si fuera ya faltan como menos de 20, no voy a alcanzar a enviarle los tragos porque en lo que mi teléfono, que no me quiere. Toma las fotos bien borrosas. No, es el pulso, yo creo. O limpia la pantalla, William. No, pues siempre la limpio. Bueno, esperemos que todo salga bien y que ahora sí lo quiera la cámara. ¿Cómo sufre, William? No me tienen las cámaras. Ajá. Oiga, William, sí, la idea de que sean dos horas es que ustedes distribuyan el tiempo, ¿no? A lo mejor me excedí en tiempo en la plataforma, pero el resumen ya lo hago con mayor velocidad, ¿no? E igual, los que terminen las dos actividades para que administren su tiempo, ya podemos terminar la sesión del día de hoy, abandonar la sesión. Pues igual, si gustan quedarse, no va a haber ninguna otra indicación. Es lo único que está programado para hoy. Pero no se vayan sin antes recibir su calificación para que si hay alguna corrección, ustedes alcancen a hacerla, ¿no? O a volverla a enviar. Y después de las 10, ya no se aceptan trabajos, ni por chat, ni por coordinación, ni por ninguna parte, ¿no? Para que lo tengan bien en cuenta, excepto las personas que tienen justificante, ahí sí. Ah, gracias. Nomás les pido una disculpa porque mi perro anda ladrando como loco y pues no se acercan a salir con usted. Ah, no se escuchan de preocupación. Qué bueno. Profesor, la fuerza gravitacional lo pongo como F, ¿no? Sí, F mayúscula, Bianca. Gracias. 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 Y los dibujos, ah, ok, los puso aparte. Ah, ok, ya, ya vi. Y es que le puse todo eso al principio porque, pues, es donde menciona a todos. Ajá, sí, está muy bien. Ah, profe, que ya le entregué lo de hoy. Ok. Otra vez reviso. Es que tengo que entrar y salir. Les remarco, jóvenes, para todos los que están haciendo el resumen. Debe tener su nombre visible. Los dibujos tienen que tener color. Si se fijan, no son dibujos muy elaborados. Si está el sol, pues, coloreenlo con un color alusivo. No lo vayan a, porque lo ponen con lápiz porque es color, ni con azul. O sea, que sea representativo de lo que quieren poner ahí o explicar. De la gravitación no tengo nada. Alguien me dijo que había mandado algo de la plataforma. Ah, sí, ya. Gracias. 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 Yo reconozco la voz, Trista. Gracias. Gracias. Lo primero que habría que ver si tomé los números bien del enunciado, ¿no? Es el primer error que buscaríamos, porque a veces al momento de transcribir no los copiamos como bien en el enunciado. Eso sería lo primero que les recomiendo revisar. Me avisa cuando hablo. Es que estoy aquí pendiente del chat, pero no aparece. Ok, ya está acá. ¿Elevó al punto 2 al cuadrado, Cristal? Se me hace que eliminó antes del tiempo. Punto 2 al cuadrado por 1 a la menos 8. ¿Sí está bien? No, no da eso, Cristal. Yo creo que está ingresando mal en la calculadora la operación. A mí sí me da lo que... ¿Cómo le ingresa? O sea, yo hice 6.67 a la menos 11. Usted lo hizo por separado, yo lo hice completo, pero voy a ver. Lo de abajo da 2.01 a la menos 10. Está bien. 4 a la menos... Lo voy a hacer así con usted. 4 a la menos 10 entre 2 a la menos 10 también. Sí, a mí me da bien. Sí, a mí me da bien. No sé por qué le da ese menos 20, pues. Vuelvo a hacer la operación, Cristal. Yo creo que ahí cuando lo metió en la calculadora, uno se le fue. Se le fue el dedo y le puso más en lugar de menos al de abajo. Por cómo están dadas los números. Es lo que yo puedo darme cuenta. Que cuando ingresó el 2 por 10 a la menos 10, se le pasó en la calculadora a ponerle el 10. Porque así sí da lo que usted tiene ahí. Vuelvo a hacer la operación y ya le va a arrojar el resultado correcto. Porque está bien el procedimiento y todo, excepto el resultado. ¿Me crees que está? ¿Me sigue dando lo mismo, Miss? No. Mire, hágalo así tal cual. 4 exponente menos 10. Está utilizando la tecla que dice exponente, ¿verdad? No, Miss. No sabía qué era eso. Ah, ok. No sé cómo lo está ingresando, Cristal, pero mire, váyase al chat. Vea qué calculadora tiene, Cristal. Una casi como la que está en el chat. Dice Gadis. ¿Y todos los demás le salieron bien? Sí, Miss. Entonces, ¿le debería funcionar esa tecla también? Bueno, use la tecla que usted usa, ¿no? O sea, si le salieron los demás, este también le tiene que salir. La exponente en esa calculadora está a un lado del punto. Ah, ok. Ya dijeron, Cristal, que está a un lado del punto. Bueno, use la tecla esa que usted pone. 4 exponente o la tecla que usted tenga, la menos 10. Ya le dijo a su compañero que está al lado del punto. Sí, ya me salió algo que no es menos de cero. No, es que aquí le daba la menos 20 y estaba súper... Le da un número entero ahora, ¿verdad? Sí, ahora me da lo mismo, pero sin el... Exacto. Eso es lo correcto, ¿no? Si usted ingresa todos los números así directo en la calculadora, le da el 2 cerrado. Pero está bien, 1.99. Como son de selección, pues se va a seleccionar. Pero sí, este número no se parece nada al 2 o al 1.99. Porque este es extremadamente chico. Este estoy señalando la pantalla y no la está viendo. Me refiero a sus resultados. Sí. Ok, me refiero a mí. Profe, el apunte es nomás las tres leyes y quién lo creó, ¿no? ¿Y el dibujo? Sí, sí, ajá, por eso, por el dibujo, con las leyes. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Recuerden que las órbitas son elípticas, Chávez. Hay que ponerlas elípticas. Todas me las dibujo circulares. Es que si bien en la plataforma me van a decir, bueno, pues a lo mejor usaron una forma que no era la adecuada. Tiene que ser elipse, si no, se contradice con lo que dice el enunciado. Estoy revisando cómo están llegando, ¿eh? No sé. Profe, ya la entregué, Eva. Sí, estoy revisando, ¿no? Cómo van llegando. Profe, ¿cuánto dijo que era el peso de la tierra? La masa, 5.97 por 10 a la 24. Ahí está en la pantalla, si más no recuerdo, con verde. 5.97 por 10 a la 24. Sí. 5.97 por 10 a la 24. Carlos me mandó 2467 fotografía. Y solamente cuatro problemas. Me mandó el del 1, el 2, el 3 y el 5. Algunas me las mandó repetidas, pero el... Ah, profe, es que yo había mandado algunas repetidas porque tenía un poquito el miedo de que estaban desenfuncadas para usted. ¿Qué le parece si mejor eliminen las, eliminen las que están repetidas, envíenme nada más una? Porque, o sea, primero que nada, todos están bien, todos se ven bien, o cómo. Sí, o sea, todos los están bien, pero mándemelas, aparte de en orden, Carlos, no le está poniendo, pues, lo que lleva el membrete, su nombre completo, cómo se llama la... qué tarea es, cómo se llama. Y me manda las fotos revueltas y repetidas. Pero sí las estoy revisando, aparte del problema 2... A veces mi celular confunde el orden y por eso creo que sí. Por eso, lo que puede hacer para que el celular no se confunda es tomen la foto y súbela, tomen la foto y súbela, ¿sí? Y se van a subir. No importa que aparezca primero el 5, pero... Sin repetirla. Exacto, y no revueltas, Carlos, porque sí es muy difícil revisarla entre tantas tareas y sobre todo que le hacen falta problemas. Le falta el 4 y el 6. Ah, ok. A lo mejor ahí están, pero entre tantas, me pierdo entre tantas, ¿no? Hágame lo más sencillo. Se me va a poner tres fotos y procura enfocar, cuando digo enfocar, que nada más se vea el problema. Sí, por eso, pero... Le voy a mostrar uno aprovechando que estoy abriendo una tarea aquí para que usted vea a lo que me refiero. Por ejemplo, mi compañero aquí, Diego, me mandó una foto exclusiva para el problema 6, pero es la pura foto, ¿se fija? No se ve nada. A la foto. Vamos a ver otra de... Aproveché porque, se fija, me mandó una foto donde aparecen dos, pero me enfoca eso, pues. Que no se vea lo más, no sé. Le digo que estoy horrible con tomar fotos, así que... No, no se trata de... Nada más que se... A lo mejor sí se va a ver poquito la mesa, no hay problema, pero que no sea... Lo que se vea más otra cosa que el problema, pues. El resorte y todo eso no es lo que... Está bueno, pero no me está dejando entrar a la tarea de vuelta, o sea. Me la devolví todo, pero me dice, lo sentimos, no te podemos llevar a la tarea otra vez. Pues es un error de plataforma, cierre y abre, no hay problema, la tarea está abierta, así se puede... Ahora ya no me aparecen las tareas. Bueno, entonces... Ahora me dice que ya se entregó. Me dice que... Me dice que ya se entregó como tal, o sea, como que... Ah, ok. Yo creo que se la tengo que devolver. Espérame. Ajá, creo que sí. Díjeme que la tengo que devolver para que usted pueda volverla a meter. Ahí va de nuevo. Ya se la devolví. Le llega el mensaje y creo que ahí es donde la puede volver a subir. Ok, deje de entrar. Ahí sí. A ver, deje de actualizar una más. Me dice 12A. A ver, me dice... A ver, creo que... O es falla o... No, no, no. Es que está entrando a otra. La 12A es una tarea que está para mañana. Se me pasó a mí y la puse ahora. Me dice hoy a las 10 y esa me mandó una notificación. No, es la 11A. Bueno. O sea, la que me mandó la notificación decía 12A. Hoy a las 10. A ver. 11A dice. Evidencia de tarea 11A, ley de gravitación universal. Así dice la tarea, Carlos. A ver, deja, Checo. Estoy entrando al chat de los assignments. Ah, profe, creo que se equivocó. ¿Quién? ¿Yo? Acabo de subir que la evidencia de la tarea 12A. En vez de regresársela a él, creo que nos puso el trabajo a todos. Ay, no me diga eso. Es que estaba haciendo dos cosas a la vez y no me funcionó. Ok, a ver. No, porque estaba dentro de la tarea. Que me envió, me mandó esa notificación en el chat y me dice, lo sentimos, no te podemos llevar. A ver, espérame, espérame, a ver, las. Les volví a mandarla del trabajo, ¿verdad? ¿Sabe qué? Es que le cambié la hora, pero no le cambié la fecha. Ay, no, esta maestra. Sí, está bien. Lo que pasa es que la puse para el jueves, esa de la 12A. No, sí le regresé la tarea a usted. ¿Sabe qué? La voy a borrar. La tarea me está haciendo mucho ruido. Mejor la voy a eliminar, esa 12A. Ay, por favor, no deje mucha. A ver. Borré la 12A para que no les cause conflicto ya y no ingresen. Ya al rato la vuelvo a hacer. Ay, tengo que volver a entrar ahora a Microsoft Teams, actualizar, cerrar, bla, bla, bla. A ver si ya me aparece la 11A para que vuelva a mandar las fotos. Sí, ya borré la otra que me apareció. Ya mañana la vuelvo a subir para que no les cause conflicto. Está bueno. Váyase a los mensajes, Carlos. Ahí le aparece que le devolví el trabajo. Ok, a ver, es que ejercicio, trabajo, mañana a las 12. Váyase por el título y que diga 11A. Ok, es que estoy usando el buscador de Teams acá. Me dice completado. Por eso. Ah, ya. Ahora sí ya me dice volver a entregar. Exacto. Es que mientras no se la devuelve, no puede hacer dos envíos, ¿no? Entonces voy a quitar todas las fotos que había mandado, voy a renovarlas un poquito. Y asegúrese que envié todos los problemas porque me estaba enviando nada más cuatro de seis. Ah, es que los otros problemas estaban al principio. Ok, bueno. Entonces yo le había hecho en el cuaderno una anotación de que el ejercicio 3 y el ejercicio 5 estaban al principio. No, pero no me haga tan complicada la revisión, Carlos. Está bueno, está bueno, está bueno. Ahorita vuelvo, voy a tomar las fotos. Estoy viendo que al final, bueno, cuando hacen la operación hay que ponerle la unidad de medida al final, ¿no? Si ponen el número T, bueno, el número con notación científica, pero hay que escribirle el Newton. Bueno, ya revisé las que llegaron, voy con el resumen. Carlos, también el resumen hay que corregirlo, ¿no? No lo terminó. Escribe el enunciado, Carlos, y apoya con abajo del enunciado el resumen, el dibujo. Y es un dibujo por ley. Entonces hay que corregirlo, Carlos. Gracias. Profe, en el resumen ya lo acabé, nomás que los dibujos no los voy a poder pintar porque no encuentro mis colores. Los busqué ya de que por toda la casa y no los he encontrado. ¿Cómo? Pues dibujé la tierra ahí, la remarca. Yo dibujé nomás, no los voy a pintar, ¿está bien? Pues le diría que sí, pero pues no le voy a poner el 10, nada más. Es que se las pueden ingeniar, no hay colores, pero bueno, el sol con un highlighter, con un marcador, con una pluma que tengo por ahí, o sea, ya es cuestión de ustedes, ¿no? Ah, bueno, ok, pues lo voy a hacer con un highlighter o algo, si a ver si encuentro. Pues, ajá, que sean alusivos, ¿no? La tierra se le aplaude. No se vea que, pues, gris, ¿verdad? Exacto. Ok. Que se le vea la intención al menos. Igual, Carlos, le regreso la otra tarea. Ahí le puse, para no estárselas diciendo aquí por el micrófono, me siento como en supermercado aquí, boceándolos, pero pues es la manera, es lo que tenemos. Sí, Aguayo, permítame, es que reviso en una y luego me salgo y reviso en la otra, se me, déme unos segundos, minutos más bien, porque estoy leyendo una. Rufa, este, para lo del resumen de las leyes de Kepler, son, este, tenemos que poner nuestro nombre, fecha y tema nada más, y luego ya con la, sí, con el resumen. Sí, en el resumen viene, ahí la plataforma, en la lección 11A, viene una reseña, sí, muy breve, hay que leerla y escribir para llegar a Kepler, ¿no? Kepler es el que, ah, les iba a ver qué adjetivo sería, el que vino a complementar las leyes del movimiento planetario. Antes pasó Galileo, Copérnico, etcétera, ¿no? Y lo escribe en la ley y el enunciado, perdón, el dibujo que le corresponde. Alexis Eduardo, estoy viendo su tarea, Alexis. Sí, sí alcanzo a leer, pero está un poco borrosa, esforzándome mucho. Si la está tomando con un escáner, Alexis. Alexis tiene micrófono, Alexis, ah, déjeme ver qué Alexis es, Alexis Eduardo. Alexis, lo está haciendo con un escáner, ¿verdad? Sí, profesor. Ahí hay una que, una, no sé cuál sea, pero ahí tiene una opción de hacerlo más gris o menos gris, o más oscuro, más claro, pues para que, porque sí se aprecian, le digo, pero hay números, en el caso del exponente, si está viendo su trabajo en el número 6, no alcanzo a ver el exponente. Ahorita, pues, lo podemos corregir, pero por ejemplo, en un examen, aquí sí los problemas son muy diferentes, o que no se aprecie un signo. Si tengo duda en que si el exponente es positivo o es negativo, pues el problema estaría mal, se lo pongo nada más, o se lo digo como recomendación. Procure, cuando hace la toma, quitarle el fondo ese. ¿Qué escáner te está haciendo, Alexis? Usando, perdón. Es un nuevo que nos dijo hace ya mucho. Ah, ok. El que les dije yo, bueno, el que les dije yo abajo, donde cuando toman la foto vienen unos círculos, uno es gris, uno blanco, uno negro, creo algo así. Ahí es donde le puede modificar, Alexis. Para la próxima. Ok, le voy a poner en la pantalla, Alexis, por ejemplo, porque esta abrí, no porque la esté buscando, es la próxima que me salió. Me salió la tarea de su compañera, por ejemplo, esta parece que está con un escáner también, ¿cómo se la toma como fotografía? Usted puede variar esta toma, usted le puede quitar las líneas y ya se ve más, lo más parecido a, pues a la realidad que sería que yo tuviera el cuaderno físicamente, ¿no? Entonces, nada más como recomendación, Alexis, para la próxima. Ya se la regrese la tarea. Sí, Rafa, ya bien. Gracias. Ok, de nuevo. Rafa. Dígame. El resumen, ¿puedo escribir un poquito nada más de la historia y luego ya escribo las tres leyes con sus respectivos dibujos? Así es. Es nada más el enunciado de la ley y el dibujo. Sí, el dibujo que complemente, nada más les encargo mucho que las órbitas sean elípticas, aunque en el dibujo se vean más circulares que elípticas, ¿no? Ya revisé los trabajos que tenía, ya no tengo ninguno pendiente. Bueno, ya me llegó otro. Cuatro. Profe, le voy a mandar el resumen para ver si estoy bien, si no, pues para corregirlo. Está bien. Ya le mandé el resumen, profe. Muy bien, ahorita se lo reviso. Gracias. 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 Profe, el resumen tiene que ser con pluma o puede ser con lápiz. De preferencia con pluma. Los dibujos sí los pueden hacer con lápiz. Ok, gracias. Profe, ya le entregué el resumen. Ok, ahorita se lo reviso, permítame. No, 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 no. Gracias. 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 Bueno jóvenes. Ya no más estoy recibiendo trabajos para que el video no se vuelva tan extenso. Gracias. Gracias.